Siento una pena amor, una pena que me quema el alma Roberto, y su diputado internacional Siento una pena amor, una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió, que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, 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 te pido perdón Dime tú que lo que tú y yo, tú y yo, tú y yo Siento una amor en llamas Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tus celores Dame, 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 dame tus celores Siento una pena, amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy O dejarte sin decirte nada Amor, amor, amor Te pido perdón Dame tu calor que tú y yo Que tú y yo Somos un amor en llamas Dame, dame, dame tu calor Dame, dame, dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor